excelente ahora, como aquí la que sabe ser donde eres tú, tengo que hacer esta pregunta obligatoriamente ¿qué aspectos, vamos a hablar, aspectos o tópicos son fundamentales los más fundamentales para ser un buen criado de porcinos, quiero que le diga a la audiencia eso que me resulta a mi muy importante pues pienso yo que para ser un buen porcicultor hay que nunca olvidar los pilares fundamentales en la porcicultura ¿no? que son sanidad, bueno empecemos por los más genética, nutrición sanidad y manejo son como los cuatro fundamentales de allí se desprenden otros dos que no son pues si son importantes pero que son el bienestar animal, la viabilidad y otros, pero digamos que los básicos son esos cuatro la genética, nutrición sanidad y manejo entonces uno lo puede visualizar como una mesa con cuatro patas ¿no? y que cada pata es uno de estos pilares, si nosotros quitamos una pata de esa mesa la mesa se cae, no va a tener estabilidad literalmente es igual en la porcicultura y en cualquier cría animal, agricultura, ganaria es lo mismo, estos cuatro pilares deben ir de la mano para nosotros tener buenos resultados en la granja así mismo pues como nosotros, como personas tener mucho, mucha disciplina mucho compromiso estar uno siempre enfocado, siempre van a ver digamos altas y bajas ¿no? en mi canal yo he mostrado a veces que me va mal a veces que me va bien, pero yo comparto todo porque hace parte del aprendizaje como les digo yo cuando empecé no tenía mucha experiencia, no tenía mucho conocimiento digamos que ahí fue ahí fui viendo la realidad y poco a poco esos errores me sirvieron para pues para afianzarme para conocer y para manejar mejor los cerdos entonces yo considero que para ser un buen porcicultor hay que tener siempre de la mano los cuatro pilares digamos la genética tratar de de tener buenas razas maternas y y paternas para obtener buenas camadas y buena genética convertidora de carne la la alimentación igual si uno puede alimentar a base de de alimento balanceado muchísimo mejor de ser lo ideal siempre lo he dicho en mi canal sin embargo yo también comparto muchas alternativas alimenticias porque hay canales o personas o empresas que dicen no lo único lo mejor es del alimento balanceado y pues sí porque es está balanceado y tiene todo lo que el cerdos necesita pero por ejemplo aquí en Colombia hace pues sí prácticamente desde la pandemia el alimento balanceado subió de una manera que Dios mío yo decía esto se va a volver imposible porque estaba ya muy caro el alimento balanceado y la carne de cerdo digamos que el precio casi que igual o sea no se movía entonces bueno gracias a Dios ya ha ido bajando ahorita ha bajado un poco más y pues ya digamos que te vuelve más accesible más más uno ya puede trabajar bien bien con el alimento balanceado pero por eso mismo yo comparto muchas ideas de alimento alternativo porque a mí me ha funcionado y he visto buenos resultados tanto en la maternidad como en el ingorno y bueno en cuanto a la sanidad también es importante tener las vacunas al día el plan sanitario la despargustación la bioseguridad en la granja porque la granja nos pueden traer enfermedades hasta en los zapatos o un perro o hasta una paloma que venga y puede traer alguna enfermedad para los cerdos y también el manejo el manejo es súper importante llevar los registros llevar sí más que todo los registros es lo fundamental en el manejo y también las fechas o sea si en los registros se anotan las fechas la ganancia del peso todo esto que nosotros debemos llevar al día pues para ir sabiendo cómo va nuestra granja si vamos bien en qué nos equivocamos o qué buenos resultados estamos teniendo para seguir trabajando así o generar cambios excelente como yo lo digo en casi toda mi conferencia y en casi todos mis videos no sé si alguno lo habré dejado por fuera los registros son fundamentales para poder tener el éxito en el emprendimiento que nosotros estemos realizando una empresa no se lleva de boca a boca no se lleva con números y con esos números con hacer análisis estadísticos que nos permitan conocer qué están diciendo esos números es decir encontrar un mensaje oculto en esos registros para poder tomar las decisiones correctas ¿no?